... ...bueno esto es un SUV mediano, Grand Lang... ...porque estoy gratamente sorprendido... ...del comportamiento que tiene y cómo funciona... ...este coche está hecho solamente para cinco plazas... ...y tiene motorizaciones... ...tanto en diésel como en gasolina... ...todo de 1.200 y luego 120 caballos uno... ...130, 140, tres tipos determinados... ...diferentes, cada uno de ellos... ...y empieza en 22.000 euros... ...el precio más barato. ... ...pues tiene una serie de ventajas... ...este coche como luces de conducción diurna... ...y un interruptor tipo Leo... ...el pedal deportivo de aleación está muy bien... ...climatización digital... ...es un sistema multimedia muy interesante... ...el sistema de apertura y arranque sin llave... ...que también puede ser interesante... ...asistente de aparcamiento... ...con sensores delanteros y traseros... ...luce cortesía en el maletero... ...el freno de estacionamiento regulado... ...la alerta en los ángulos muertos... ...eso es importante... ...para que no pegue ningún porracillo... ...cuando vas a aparcar cosas de estas... ...el Ego tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas... ...con un controlador como casi todos los coches... ...electrónico de velocidad... ...como decíamos anteriormente... ...el MP3, el USB, el Bluetooth... ...tiene seis altavoces... ...por lo que el sonido dentro del habitáculo del coche... ...es más que interesante... ...encendido automático de luces... ...la alerta del cambio involuntario de carril... ...el consumo, el consumo es importante... ...porque este consumo... ...tiene un consumo... ...medio entre... ...cuatro y medio y cinco y medio... ...listro cada... ...cada los cien kilómetros... ...en fin, es un coche que tiene mucha garantía... ...un coche que... ...de seis velocidades... ...y en definitiva, que el coche... ...pueden venir ustedes a Dizu... ...que está en... ...frente a la Universidad de Huelva... ...en la avenida de las Fuerzas Armadas... ...y allí... ...un grupo de... ...buenos profesionales... ...pues le van a informar... ...de todas estas... ...ventajas que tiene este coche... ...que ha nacido para triunfar".